¡Hola mis moicalistas, mis moicatuber! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de ahora les voy a hablar de los talcigüines y si tú eres una persona bien curiosa, este vídeo es para ti porque te va a interesar. Así que sin tanto rodeo, ¡vamos allá con el vídeo! Texistepeque es un municipio que pertenece al departamento de Santa Ana, así le llamamos acá en El Salvador. Pero bueno, Texistepeque aparte de ser un lugar muy hermoso, lleno de turismo, es muy famoso por su tradición los talcigüines, que se lleva a cabo todos los lunes santos. Y tú te podrías estar preguntando en qué consiste esta tradición, ¿quiénes son los talcigüines? Pues bueno, escuchemos a los expertos en la materia. Bueno, esa tradición representa a un grupo de hombres que nos denominamos talcigüines. La palabra talcigüine en agua significa hombre endemoniado, pero el principal mensaje de esta tradición es el enfrentamiento en que hay en cada una de las esquinas entre el personaje que representa a Jesús y nosotros que representamos al mal. La tradición que nos dejaron inculcados desde pequeños es de que cada lastigazo quita un pecado, ¿verdad? Y los demonios se encargan de ello y los demonios quieren tentar a Jesús en cada esquina y él los vence. Representa las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto y también representa la victoria del bien sobre el mal. Un personaje vestido de Jesús, tocando una campanita y con una cruz en la mano somete a los demonios o talcigüines. De hecho la palabra talcigüine viene del náhuatl y significa hombre endemoniado. Como acabamos de escuchar, la palabra talcigüine viene del náhuatl, un idioma indígena y significa en el español hombre endemoniado o hombre endiablado. Y esos hombres endemoniados son los que andan vestido de rojo con látigo en manos regalando hostias porque según su cultura desde niños se les enseña que cada latigazo quita un pecado. Cada latigazo quita un pecado, ¿verdad? En pocas palabras, los talcigüines representan el mal y la tentación que Jesús enfrentó en el desierto según lo que dice la Biblia y que el mensaje principal según lo que dicen en esta tradición es que el bien triunfa sobre el mal. Momento, momento, momento. Alto ahí. Técnicamente no hay nada de malo con esta explicación, pero como que hay algo que no cuadra. Porque según lo que enseña la Biblia es que el único sacrificio humano que Dios aceptó para el perdón de nuestros pecados, bueno, el de toda la humanidad, fue el que hizo Jesucristo. Pero según esta tradición, cada latigazo que te pega a un endemoniado es un pecado menos. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Los leo en la cajita de comentarios. Pero bueno, quiero que veamos a los talcigüines en acción. No, no, no. ¡Gracias! ¡Mira por qué se corrió, cuéntenos! Porque duele, duele, duele mucho, arde la verdad, arde la verdad. ¿Cómo se siente? Feliz la verdad, feliz la verdad. Buenos pencazos que pegan a estos desgraciados, pero como la tradición toca venir y aguantar, ¿verdad? Imagínate tú, tratando la manera de disimular ese fuerte dolor, porque hay un montón de gente observándote, pero tienes esa mentalidad que te vas a ir a un lugar solo a llorar, arde la verdad. Pero justamente, justo, justamente cuando tú vas de camino, aparece una reportera, viene el camarógrafo, te enfoca el rostro, la reportera te pregunta qué tal, cómo te sientes, y tú, no, pues todo bien, no me pasa nada, feliz de la vida. Pues feliz, la verdad. Es como que tú andes diarrea, y justamente cuando te vas para el baño, aparece tu crush, y te dice, oye, oye, momento, momento, ¿por qué tan rápido? ¿Cómo estás? Pues feliz, la verdad. Yo no sé cómo se llame este joven que entrevistaron, pero yo lo veo y para mí se llama Camilo, así que todos en este momento le vamos a llamar Camilo, que sin lugar a dudas se ha convertido en un gran ejemplo a seguir, es de esas personas que aunque se esté muriendo por dentro, aunque él ya no soporte el dolor, te dice, con la frente en alto, estoy muy bien, es de esas personas que te da un consejo cuando te estás muriendo, cuando nadie te quiere en la vida, ni siquiera tu familia. Yo a Camilo lo veo como futuro ministro de educación, así que quiero que todos le demos un fuerte aplauso que se escuche... ¡Hombre! ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no quieren aplaudir? Y como dice el dicho, amar es compartir, y los talcigüines son endemoniados que reparten mucho amor, y no les importa si eres hombre, si eres mujer, si eres reportero o camarógrafo, ellos reparten mucho amor. ¿Y es así como un año más se comprueba que el bien puede más que el mal? Pero bueno, ya hablando en serio, me atrevería a decir que la mayoría de personas que van a este lugar, es porque se van a divertir viendo como agarran a latigazos a otros. Así que, ustedes que me ven desde otro país, y quieren venir a El Salvador e ir a esa tradición, sepan muy bien que van a aguantar unos buenos azotes, literalmente son buenos azotes que te dejan marcada la piel, lo que significa de que duele mucho y es muy perturbador. Y bien, hasta acá con el vídeo, espero que te haya gustado, y si quieres que de aquí a un buen tiempo les traiga nuevamente un contenido, hablando de la cultura salvadoreña, házmelo saber en la cajita de comentario. Y no se te olvide, dale pulgar arriba a este vídeo, compártelo con todo mundo y Raimundo, y si aún no te has suscrito, hazlo en este momento. Yo soy Moika y los vemos hasta la próxima.